No sé si hago bien, no sé si hago mal No sé si decirlo, no sé si callar ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto si amar es así Mientras algo me habló de ti Mientras algo crecía en mí Encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que vivir es soñar Ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero, te quiero Que en tus brazos ya no tengo tiempo Te quiero, te quiero Que me extrañas conmigo Te quiero, te quiero Y cuando te acercas no sé cómo actuar Parece una niña, me pongo a temblar No sé qué me pasa, no sé si es normal Si a todas las chicas les pasa algo igual Mientras algo me habló de ti Mientras algo crecía en mí Encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que la tierra es el cielo Ahora sé que vivir es soñar Te quiero, te quiero, te quiero Que me extrañas, que me llamas Te creo, te creo Te quiero, te quiero Que me extrañas, que me extrañas Ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero En tus brazos ya no tengo miedo Que me extrañas conmigo Te quiero, te quiero Que me extrañas, que me extrañas Te quiero, te quiero No sé si hago bien, no sé si hago mal No sé si decirlo, no sé si callar No sé si BillDele Te quiero, te quiero Gracias.